¡Eh! Saludos a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal favorito de Roblox en YouTube de Achievement Predators y ya estamos aquí una vez más con todos ustedes en un nuevo video de Pet Simulator 99 compartiendo los secretos y estrategias que te pueden permitir convertirte en un verdadero profesional de este increíble juego uno de mis juegos favoritos de Roblox y en esta ocasión pues estamos recibiendo ya lo que es la actualización del mundo hackeado donde tenemos nuevas mascotas, nuevo cofre, nuevas llaves, nueva batalla de clanes hay muchas cosas nuevas que llegan con esta nueva actualización pero yo creo que lo que más estamos todos interesados es precisamente en conseguir las llaves hackeadas que nos van a permitir abrir el cofre hackeado que es el que ahorita todo mundo quiere abrir sobre todo en la búsqueda de conseguir el libro de encantamientos que nos da el doble o triple de llaves hackeadas que la única manera de conseguirlo es abriendo precisamente este cofre ¿Quieres saber cuál es la combinación de encantamientos que yo estoy utilizando para conseguir una muy buena cantidad de llaves hackeadas? te invito a que veas todo el video para que no pierdas detalle alguno de los secretos que voy a compartir con todos ustedes en esta ocasión así es que ¡acompáñame! y Achievement Pedators pero antes de empezar ya saben como en todos los videos tenemos un sorteo pendiente por realizar ya saben que en todos los videos siempre sorteo 5 millones de gemas entre aquellos seguidores del canal que encuentran la palabra secreta ya saben durante todo el video de pronto aparece en pantalla una palabra clave que ustedes me tienen que compartir en un comentario en este mismo video poniendo la palabra clave que va a aparecer en cualquier momento en este video junto con su nombre de usuario para que ustedes puedan participar en el sorteo vámonos a lo que es el mundo del vacío para hacer entrega del premio al ganador de esta ocasión KG Monster Zero es el ganador se lleva sus 5 millones de gemas muchas gracias por ver el video y por participar listo, así es que vamos a enviarles su premio ¿estás seguro que quieres mandarles sus 5 millones a KG Monster Zero? sí, sí se los quiero mandar ¿estás súper seguro? estoy súper seguro listo, ahí está hemos entregado el premio del video en esta ocasión así es que ya sabes si tú quieres participar lo único que tienes que hacer es estar al pendiente de cuando surja la palabra clave en cualquier momento puede surgir toma nota de la palabra y escribe un comentario en este video junto con tu nombre de usuario para que puedas participar en el sorteo de 5 millones de gemas que voy a hacer en cada video nuevo de Pet Simulator 99 también no olvides suscribirte y darle like al canal para que no te perdas ningún video de Pet Simulator 99 pues ya estamos aquí en el mundo hackeado una versión un tanto diferente de lo que nos tenía acostumbado Pet Simulator tenemos un área central y del área central tenemos el acceso a diferentes áreas con diferentes huevos diferentes mascotas pero al final de cuentas pues lo que más nos interesa es desbloquear la última área que es la que nos va a permitir conseguir la mayor cantidad posible de llaves hackeadas que déjenme decirles una cosa dentro de la comunidad Pet Simulator 99 hay muchas quejas con esta actualización porque la mera verdad estamos hablando de que esta actualización sobre todo en el tema de la batalla de clanes es pay to win definitivamente para que puedas conseguir algo verdaderamente interesante en esta actualización y si es que realmente estás interesado en competir y conseguir alguno de los 500 lugares que van a recibir premios en la batalla de clanes vas a tener que invertir Robux o sea no hay de otra manera definitivamente el free to play quedó completamente fuera de esta actualización porque si es posible conseguir llaves pero la cantidad de llaves que puedes conseguir de manera gratuita en comparación de las que puedes conseguir pagando es estatusféricamente diferente realmente es muchísima la diferencia y yo creo que empezando porque tenemos que conseguir el libro de encantamientos que aparece en este cofre el cofre hackeado que como nos dice aquí la descripción si nosotros conseguimos este libro obtendríamos el doble o hasta el triple de llaves cada vez que logremos pegarle a una llave déjenme decirles que no es tan fácil conseguir las llaves realmente es un poquito complicado en este momento yo en la batalla de clanes tengo 1860 estrellas lo cual significa que he conseguido 186 llaves realmente es muy complicado claro si lo dejara yo las 24 horas del día como lo hacen ciertos youtubers que consiguen 400, 500, 700 llaves porque dejan 48 horas 72 horas seguidas farmeando la cuenta pues evidentemente tendrías una cantidad enorme de llaves pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros no tenemos la manera de dejar tanto tiempo nuestro juego ahí prendido farmeando llaves ahorita en este momento tengo un total de 123 llaves hackeadas que quiero abrir en este momento no tengo el libro de encantamiento de las llaves hackeadas y de hecho la recomendación es esa conforme vayas consiguiendo las llaves abre el cofre para ver con un poco de suerte consigues el libro de las llaves hackeadas y entonces el farmeo que haga sea el doble o el triple así es que pues vamos a ver si logro conseguir con esas 123 llaves el libro o sea mira si le pegamos a la huge excelente la huge de ajolote hacker podemos conseguir aquí la versión normal la versión rainbow o la versión dorada cualquiera de esos tres pues que bueno que le pegáramos a lo que es la huge hacker pero la mera verdad pues yo me conformo con que le pegamos al libro por lo pronto para incrementar la cantidad de llaves que podemos conseguir así es que pues vamos a ver si tenemos algo de suerte al utilizar estas 123 llaves como pueden darse cuenta ya esto es algo muy común en este tipo de cofres lo más que vamos a estar obteniendo son pociones vamos a estar obteniendo libros de encantamiento básicos y algunos otros objetos variados de forma ocasional nos van a ir saliendo pero principalmente lo que obtenemos son pociones y libros de encantamiento de hecho lo que me llama la atención es que cada llave nos da acceso a cuatro objetos nada más cuando en otros cofres nos da acceso hasta seis pero en esta ocasión nada más son cuatro objetos los que podemos conseguir aquí en el cofre hackeado utilizando las llaves hackeadas que poco a poco vayamos consiguiendo conseguimos TNT que es algo diferente aquí lo que da atención fueron cinco objetos ocasionalmente nos dan más objetos de los que normalmente son que normalmente son cuatro pero hay ocasiones que nos dan cinco o seis y eso evidentemente pues ayuda se resiste el libro ya llevo una buena cantidad como setenta y cinco llaves y no hemos logrado que salga el libro que tiene mucho que ver el tema de la suerte por eso el tema del pay to win tienes que tener muchísima suerte para que te salga el libro haciéndolo de esta manera o en el peor de los casos pues pagar por comprar el libro que ahorita pues ya bajó algo pero de todo modo pues sigue siendo doscientos millones de gemas por un libro que se va a desplomar su valor pues aquí tendrías tú que hacer un análisis un balance realmente valdrá la pena invertir doscientos millones de gemas por conseguir un libro que te permita incrementar la cantidad de llaves hackeadas que puedas lograr obtener para que después llegues y a la quinta llave te salga el libro porque suele suceder estoy desesperado menigo el libro no sale vas y lo compras y vienes aquí y a la quinta llave te sale pero por qué me sale ahora que ya no lo necesito pues porque así así suele suceder ya cada quien elige cada quien decide si lo quiere hacer de esa manera nos hemos acabado las 123 llaves y lamentablemente no hubo suerte no salió el libro de las llaves hackeadas no salió pero bueno que es lo que estoy haciendo yo para conseguir una buena cantidad de llaves hackeadas de hecho la combinación que más están utilizando muchos youtubers es la que les comparto a continuación aquí es lo que es muy importante entender que el encantamiento de cofre jefe el encantamiento de el cofre superior el encantamiento del mini cofre el encantamiento del bloque afortunado todos esos encantamientos no sirven para conseguir llaves hackeadas aquí lo que tenemos que entender es que para conseguir llaves hackeadas lo que necesitamos es romper la mayor cantidad de rompibles de objetos que no sea posible lo más rápido que no sea posible eso es precisamente lo que tenemos que hacer ahora cuál es la recomendación que es lo que están utilizando muchos youtubers para precisamente hacer esto se están apoyando mucho del tap ya saben que el tap es esta habilidad que nos da Pet Simulator donde nosotros podemos dar clic con el mouse y romper objetos que hay en el área donde estamos farmeando y ahora aquí volvemos con el famoso pay to win porque les digo yo si tienes el auto tap esto es algo muchísimo más sencillo de hacer si no tienes el auto tap pues la mera verdad es que vas a estar batallando porque vas a tener que estar haciendo clic 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 de manera constante durante mucho tiempo para poder utilizar esta estrategia ¿por qué están utilizando el auto tap? porque es la manera más efectiva de romper una buena cantidad de objetos en el área que estamos farmeando y así incrementar la probabilidad de conseguir llaves hackeadas entonces si se dan cuenta aquí tenemos una buena cantidad de encantamientos que están relacionadas con el tema del tap por ejemplo super lighting que al utilizar el tap tenemos la oportunidad de lanzar rayos super cargados a los rompibles que estén cerca luego aquí tenemos dos tap power nivel 9 que incrementa en un 800% el poder de nuestro tap tenemos aquí el lighting normal que también ayuda a romper los objetos que están alrededor lanzando rayos y haciéndoles daño también tenemos aquí el explosivo las mascotas tienen la oportunidad de iniciar una explosión que haga daño a los objetos rompibles que están cerca tenemos aquí también el tap blast el tap tiene un 10% de oportunidad de generar una explosión dañando a los objetos que estén cerca de donde estás dando tap aquí pusimos un speed 5 precisamente para darle velocidad a las mascotas les recuerdo que el speed el máximo nivel que nos maneja es el 5 y tenemos el super imán que nos permite jalar todos los objetos para que no haya ningún problema de que se pierda algo por ahí si no tienes super imán lo puedes estar manejando con el magneto nivel 3 o con las banderas de magneto ahora bien necesitas tener esos encantamientos y también necesitamos poner los sprinklers y hay quienes están utilizando la bandera de velocidad hay quienes están utilizando la bandera de fuerza la que definitivamente no te va a servir es la que te permite conseguir más objetos que van cayendo esa no te va a servir de nada porque las llaves se obtienen a romper objetos entonces ya tengo aquí mis mascotas se mueven más rápido recordemos que los sprinklers incrementan la rapidez con la que vuelven a salir los rompibles un 50% más rápido van a surgir los rompibles y tenemos también aquí como apoyo el ultimate de pet search que nos permite acelerar las mascotas que sean más rápidas hacen daño más rápido y se mueven más rápido y evidentemente eso también nos ayuda porque lo que buscamos es que las mascotas hagan daño lo más rápido posible y que rompan los objetos lo más rápido posible porque mientras más objetos rompamos más probabilidad va a haber de conseguir llaves hackeadas ahora una recomendación que coloques tu personaje en la parte central y coloques el mouse empieces a girar si de esta manera esta es la manera esta es la estrategia donde vas a conseguir la mayor cantidad de llaves que te sea posible que yo sé que es un poco mareador esta estrategia que terminas mareado yo te recomiendo que no estés viendo la pantalla simple y sencillamente déjalo ahí farmeando mientras tú estás haciendo otras cosas si te afecta la verdad es que si después de un rato te empiezas a sentir mal si te quedas viendo así pero esto que les estoy mostrando chicos y chicas es la estrategia que están utilizando muchos youtubers en la batalla de clanes para conseguir una cantidad enorme de llaves de hacker aquí tengo yo el libro de corrupción que es el que estoy utilizando en este momento porque no tengo el libro de hacker o sea realmente el libro de corrupción no hay necesidad lo pongo yo porque evidentemente le da corrupción a algún objeto y lo podemos romper más rápido eso ayuda pero evidentemente si pudiera yo conseguir el libro de hacker aquí es donde yo colocaría el libro de hacker y esa sería la combinación completa de que ustedes pueden utilizar para conseguir una cantidad importante de llaves así es que ahora ya saben cómo pueden ustedes conseguir una buena cantidad de llaves hackeadas que les permitan abrir el cofre hackeado y con un poco de suerte conseguir la mascota huge del ajolote hackeado así es que ya lo único que resta es que implementen estas estrategias como ya lo saben hay que farmear durante muchas horas eso es parte de lo que es la esencia de Pet Simulator 99 así es que pues no hay de otra hay que estar farmando un buen rato chicos y chicas muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video de Pet Simulator 99 no olviden dejar su like antes de que se vayan importantísimo que dejen su like antes de que se vayan y también es súper importante que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho activen la campanita la suscripción de YouTube con todas las notificaciones para que no se pierdan ningún directo ningún en vivo ninguna publicación ningún video ninguno de los eventos de sorteos de este su canal favorito de Roblox en YouTube de Achievement Pedators muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y nos estamos viendo en la próxima hasta luego bye Achievement Pedators ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!